¡Mmm! 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 ¡Hola, niños! Soy Cukin. ¡Hola! ¡Ay, hoy que vengo tan contento! ¡Madre, qué contento vengo hoy! ¿Sabéis por qué? Porque hoy os voy a hablar de una cosa muy de León. Ya sabéis que yo soy de León. Y hoy os vengo a hablar de los pendones de León. ¡Muy importante! Y muy antiguo. Sí, 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 sí. Veréis. Los pendones tienen origen medieval. Sí, se les relaciona con un origen así un poco militar, pero veréis, hoy representan a los concejos, a los pueblos, a las juntas vecinales y ¿de quién? ¿de dónde? Pues del antiguo reino de León y su origen es civil, pero ahora ya lo sacamos en todas las fiestas, en las fiestas civiles y en las fiestas religiosas, en todo, en cualquiera, en cualquier fiesta ya lo sacamos. Pues sí, ¿y qué pasa? Pues que no son banderas, no, 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 son pendones concejiles del antiguo reino de León. Sí, 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 veréis, ¿cómo son? Pues tienen que tener una vara de madera, una vara o un mástil de madera de al menos 5 metros o más, ¿eh? Sí, hasta 13 metros, ¡uy, lo que pesa! Pues hasta 30 o 40 kilos puede pesar, entonces hay que ponerse el pendonero o pendonista, que es el que lo lleva, el mozo o la moza del pendón, pues se tiene que poner así un cinto un poco ancho que lleva así una sujeción de metal y ahí encaja, ahí la vara o el mástil, ahí encajao y ahí lo lleva, ¿eh? Sí, ¿y cómo se llama esa tela o ese paño? Pues esa seda, ¿eh, verdad? De así de adamascada que no está bordada, ¿no? Porque el dibujo ya lo lleva ahí, ya lo lleva ahí puesto y generalmente es de dos puntas y eso cuando ondea así al viento, ¡ay, qué bonito, qué bonito es eso! Y puede ser de un color o puede ser de más colores, puede ser rojo, verde, puede ser morado, blanco, dorado, ¡ay, azul! ¡Ah, de muchos colores! Cada color significa una cosa, ¡ay, hay unos estudiosos ahí de los pendones que te dicen cada color lo que significa y todo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Y qué más? ¡Ah, que son horizontales, eh, las franjas! ¿Y qué más lleva? ¡Ah, pues otra tela arriba, pequeñita para tapar así lo de arriba, que se llama capelina! Y también lleva arriba del todo, del todo, del todo, lleva una cruz o un adorno vegetal, así unas florecitas, eso también. Y también lleva unos cordones de seda o de algodón que se llaman remos, sí, porque el pendonero o pendonista necesita un poquito de ayuda, necesita que alguien, los remeros, le ayuden con esos cordones a mantener un poquito el equilibrio, sí, porque él tiene que ir así tieso, 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 tiene que llevar así el pendón, así muy estirado, ahí manteniendo el equilibrio, y esos remeros le ayudan, le ayudan a llevarlo así bien estiradito, manteniéndolo, así en equilibrio, como decimos, tensándolo, así para que vaya bien vertical, sí, 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 entre todos, entre todos hay que llevar el pendón, claro que sí. Y pues nada más, esas son las partes del pendón, solamente hay un pendón en cada pueblo, sí, 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 no tiene copia, por eso es tan importante conservarlos, restaurarlos, recuperarlos que se van encontrando, sí, 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 porque solo hay ese, solo hay ese, y ¿saben lo que están haciendo ahora? Están haciendo otro en pequeñito y le llaman pendoneta, así, ¿sabéis para qué? Bueno, hay muchos que ya estaban, pero ahora están haciendo esos para los niños, para que ellos también puedan aprender, y así se hace pendón, eso quiere decir que los niños pequeños también empiezan ellos a llevar el pendón, y empiezan a verlo desde pequeños, y aprender cómo se lleva, sí, y ahí van los niños y las niñas tan orgullosos con el pendón de su pueblo, pero muy bien, pues mirad, voy a enseñaros un par de niños, mirad, aquí está este niño, mirad, mirad que atento, es que le están explicando cómo tiene que hacerlo, ¿veis? Le están diciendo bien que vaya ahí concentrado, que cuidado, no se le vaya para los lados, que no se preocupe, que están los mayores ahí para ayudarle, sí, 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 y los remeros, claro, claro, no se preocupe, mirad, mirad esta niña, uy, esta niña está más contenta, claro, mirad, mirad que contenta está, porque va a ser ella, ah, pendonera, sí, 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 y de mayor será moza de pendón, claro que sí. Bueno, pues, ¿sabéis que en el año 2018 fueron 285 pendones en las fiestas de León, todo por León ahí delante de la catedral y por ahí en la plaza mayor 285, ¿eh? Todos diferentes, qué bonito, ¿eh? ¿Os lo imagináis? Ay, van a un montón de romerías y todo por ahí, ay, es tan bonito verles ahí, ay, qué precioso, ay, qué precioso, es que a mí se me caen hasta las lágrimas, os lo juro. Ay, ¿sabéis cuántos hay? ¿Sabéis cuántos pendones se han contado? ¿Cuántos se han recuperado? Pues más o menos 450, qué barbaridad, ¿eh? 450 pendones, ay, precioso, precioso. ¿Y sabéis qué? Pues que hay algunos mozos que tienen una fuerza y una habilidad y los bailan y hacen acrobacias y los suben así con una sola mano, mirad, mirad este, mirad este, ¿eh? ¿Veis? Con una mano sola y otros se lo ponen así en la barbilla, mirad, mirad este. ¿Habéis visto? ¡Hala! Madre, 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 mal. Y otros se suben, se suben por ahí, trepan por la vara. Anda que, anda que, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí, porque yo también soy pendonista, ¿eh? También voy con los de mi pueblo, que es San Martín del Camino, y allí que vamos llevando nuestro pendón y nos invitan a otros pueblos y nosotros les invitamos al nuestro y allí, pues unos llevan las pastas, otros las rosquillas, ¡guau! ¡Qué bien lo pasamos, eh! Luego comemos juntos. ¡Ay! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Sí, ya os lo tengo que decir, que me encanta esto del pendón, ¡ay! ¡Me encanta ser de león! Bueno, pues, bien, os dejo con un vídeo para que veáis todo cómo vamos con la música, con cómo va, hay gente que nos acompaña con los trajes regionales y cómo hacen una de esas acrobacias que os he enseñado en una de esas fotos, ¿vale? En esta ocasión íbamos al santuario de la Virgen del Camino. Ya veréis qué chulo. Y con este vídeo ya os dejo. ¡Hasta otro día, cujines! ¡Vamos! ¡A bordo! ¡A bordo! ¡A bordo!